Hola amigos, yo soy Fuerza Vala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy nos está visitando el Xiaomi 11T que nos acaba de enviar nuestros amigos de Xiaomi Perú. Así que vamos a hacer juntos el unboxing y no les hago esperar más. Iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con el video. Como ustedes pueden ver, aquí ya tengo el Xiaomi 11T. Gracias a los amigos de Xiaomi Perú que nos han prestado este dispositivo. Por aquí podemos ver en la parte superior que nos aparece 108 megapíxeles que es la calidad de la cámara principal de este teléfono. Aquí nos aparece el loguito de Xiaomi, el número 11 gigante aquí al centro de la caja y por la parte inferior sí el nombre completo Xiaomi 11T. También nos resalta que tiene conectividad 5G así que este teléfono también está preparado para la tecnología del futuro. Aquí nos va a aparecer siempre que tiene acceso fácil para todos los servicios de Google, las aplicaciones que utilizamos más. Y por la parte inferior sí nos va a aparecer los datos. Y aquí me aparece Xiaomi 11T y el color que me ha venido a mí que es el gris meteorito con 8 GB de memoria RAM y una memoria ROM de 256. Muy bien, también nos aparece aquí abajo que el cargador es de 67 watts. Wow, esto es bastante poderoso. Eso sí, vamos a poder cargar el teléfono de 0 a 100 en 40 minutos, 45 minutos máximo. Entonces ahora vamos a probarlo. Nos viene para dos emails, eso significa que vamos a tener dos tarjetas SIM. Por cierto, no viene tarjeta expandible. Vamos a abrir rápidamente el teléfono para ver qué es lo que nos viene aquí dentro. Y aquí está la tapa de la caja a un costado. No nos viene una pestañita para sacar rápidamente aquí la cajita de las guías rápidas, pero así nos viene acá un huequito para poder levantarlo con facilidad. Muy bien, vamos a ver qué es lo que nos viene aquí. Aquí nos viene dentro la llavecita para poder sacar la tarjeta SIM. Vamos a sacarlo también para poder ver cuántas tarjetas SIM nos vienen en este teléfono. Abrimos rápidamente y por aquí nos va a venir la guía rápida y también la garantía. Aquí está la garantía y aquí también nos viene la guía rápida, la guía de inicio rápido de Xiaomi. Vamos a ponerlo aquí a un costado. Y lo que siempre nos tiene acostumbrado Xiaomi es un case, un case transparente nos viene en esta ocasión. Siempre se agradece que venga esto en la caja. Y aquí ya tenemos el teléfono en sí. Vamos a tratar de sacarlo de la caja. Lo ponemos a un costado. ¿Y qué más nos viene aquí dentro? Como podemos ver aquí el cargador que literalmente dice de 67 watts. Wow, esto es bastante grande también, pesadito, pero que nos va a ayudar a poder cargar nuestro teléfono bastante rápido. Y aquí el cable USB nos va a venir USB tipo A por este lado y tipo C por este lado para que nos pueda resistir la carga rápida. Wow, también resalta que viene un cable bastante grueso. En comparación a los demás cables, este cable sí que es grueso. Y aquí ya tenemos el teléfono. Como ustedes pueden ver, resalta también bastante que tiene una cámara de 108 megapíxeles de nivel profesional. También tiene una pantalla AMOLED de 120 Hz. Por cierto, la respuesta táctil es de 240 Hz. El procesador que este teléfono tiene es el procesador de Mediatek, el Dimensity 1200 Ultra. Es un procesador con tecnología de 6 nanómetros que corre a 3 GHz y también es compatible con tecnología 5G. Por aquí abajo podemos ver también que tiene una carga turbo de 67 watts, chicos, y también viene con una batería de 5000 mAh. Así que en un día va a ser difícil que podamos consumir toda esta batería. Vamos a sacar rápidamente este plastiquito de aquí atrás. Quitar esto siempre es bueno. Se siente bastante bien cuando un teléfono viene con todos sus plastiquitos. Ponemos esto al costado y vamos a quitar rápidamente este sticker de la parte de atrás. Y allí está. Muy bien, mientras lo vamos a prender el teléfono, voy a dejar prendiéndolo el dispositivo. Ahí está, Xiaomi prendiendo con su nuevo loguito. Ya nos viene aquí. Y mientras tanto vamos viendo el color que me ha venido aquí. El color gris meteorito. Está bonito, está bonito. Y aquí podemos ver el juego de cámaras. Nos vienen tres cámaras de manera horizontal. Aquí también nos resalta el 108 megapíxeles. Cámara con inteligencia artificial. Y el juego del flash. Está bastante bonito. Por este lado no tenemos absolutamente nada. Ningún botón. En la parte de abajo sí tenemos el altavoz, el conector USB tipo C, un micrófono y la tarjetita para la memoria SIM. Y vamos a ver de inmediato para cuántas tarjetas SIM nos alcanza en esta bandejita. Y nos viene para uno, no, nos viene para dos. Así que podemos conectarlo al parecer por ambos lados. Por el otro lado sí tenemos los controles de volumen arriba, volumen abajo y también el lector de huella que también sirve para prender y apagar el teléfono. Por la parte superior tenemos un sensor infrarrojo para poder controlar por ahí nuestro televisor, equipo de sonido, aire acondicionado, etc. Y también tenemos el altavoz y un micrófono. Entonces está bastante completo por ese lado. Muy bien, ya he configurado el Xiaomi 11T. Ahí ustedes pueden ver qué tal se ve. El color de verdad me gusta bastante. Y este gris meteorito se ve bastante bonito. Me salió inverso. Y vamos a ver cómo está corriendo también el software en este teléfono. Yo lo siento súper ligero. De verdad está corriendo súper rápido. Lo he estado probando ya un poquito. Las cámaras también me han gustado mucho. No voy a hablar mucho acerca de eso en estos momentos. Pero quiero decirles desde ya que el teléfono va bastante bien. Recuerden sus características. Tiene una pantalla de 6.67 pulgadas, Full HD+. Y el peso de este teléfono es de 203 gramos. El procesador que tiene es el Dimensity 1200. Es un octa-core de 6 nanómetros. La configuración que yo tengo es 8 GB de RAM y 256. Pero también hay una versión de 8, 128. Una de las cosas que también me gustan es su posición en Antutu. Ya que da una puntuación de 575 mil. Esa es muy buena puntuación para este dispositivo. La cámara principal, recordemos, es de 108 megapíxeles. Es un sensor de Samsung. Exactamente es el S5K-HM2. La cámara de selfie es de 16 megapíxeles. Y esas son las características principales de este teléfono. Ya vamos a probar también qué tal van los juegos. Qué van las cámaras. Ya saben los juegos que yo suelo probar en este teléfono. Ya están ahora instalados aquí. Solamente falta probarlos. Pero estoy seguro que ahora sí todos los juegos lo voy a poder probar en gráficos altos. Si les gustó este video y quieren saber más acerca del Xiaomi 11T. No olviden de darle manito arriba a este video. Suscríbanse y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala. Bye, bye.